El pasado 28 de noviembre arrancamos el proyecto Playas Limpias y Seguras. Es un proyecto que fue avalado por el Viceministerio de Turismo y que lo estamos desarrollando aquí en las playas de La Martina de nuestro municipio. Se contrataron 25 mujeres, esas 25 mujeres van a estar trabajando y van a estar sensibilizando al turista y al visitante que llegue a las playas La Martina y van a ser una especie como de recolección de todos los desechos sólidos que llegan a la playa. En cuanto a plástico, se van a montar unos puntos de reciclaje y se le van a estar dando charlas permanentes a los propietarios de los establecimientos y a todo el turista que llega. Como les digo, fueron 25 mujeres, tienen un jornal de 25 mil pesos diario, se les entregó una votación que consta de zapato, pantalón, camisa y gorro y vamos a estar trabajando con ellas hasta el 15 de enero, queriendo Dios. La idea es, desde la Administración Municipal y la Secretaría de Agricultura, específicamente Coordinación Turística, es que este proyecto lo hagamos también y podamos extenderlo no solamente ahorita en esta temporada y no solamente cubriendo las playas del sector La Martina, sino que también podamos cubrir las playas del casco urbano, las playas de Punta de Piedra y las playas de Tie, también las playas de Camerún, porque el municipio de Turmo no solamente tiene las playas La Martina, pero a través del Viceministerio y por directrices arrancamos el proyecto con las playas La Martina. Pero la idea es formularlo nuevamente y que el Viceministerio nos apoye y nos ayude a continuar con este lindo proyecto y llegar a las otras playas del municipio de Turmo.